Listo chicos, disculpen, lo que pasa, ah chicos les explico algo, y para que también ustedes tengan conocimiento, lo que pasa es que muchas veces allá, ustedes saben que ahora el Zoom que utilizamos lo activan directamente de la cuenta del colegio, y ellos lo desactivan, pero ¿por qué lo desactivan la anotación? Porque a veces los niños comienzan a escribir, y entonces por eso lo desactivan, entonces vamos a tener una bodega de multi-servicios porque tiene una solución completa de New Diffed de Mazda. A ver, ¿pueden apagar el micrófono? Si tienen alguna consulta, me la comentan, para pasar a... ¿Aló? Ya, apárenme el micrófono, ya, vamos a empezar chicos, miren, como les decía, ustedes están viendo este cubito, a ver, les voy a mostrar este cubito de acá, donde están los números 1, 2, 3, 4, pero nosotros no vamos a hacer eso, como les he enseñado chicos, lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren, vamos a contar cuántos cubos hay en cada columna, acá en el primer, donde está numerado el número 1, ahí hay, como ustedes ven, hay 3 cubos, ¿no cierto?, a ver, un ratito, en el otro, acá también hay 3 cubos, ¿no es cierto?, en el otro, acá también hay 3 cubos, y en el siguiente, ahí también hay 3 cubos, esto es lo que vamos a hacer chicos, contar, como les enseñé, entonces, ¿cuántos cubos hay?, acá hay 3, más 3, más 3, más 3, 12, en total, eso es lo que tenemos que hacer chicos, ¿ya?, listo chicos, entonces en ese, en esa figura, en esa figura, hay 12 cubos, ¿bien?, hay 12 cubos, vayamos al siguiente, a ver chicos, ¿cuántos cubos hay en cada columna?, ¿qué página es?, no, no, esto yo les estoy mostrando, todavía no es, no es, la página vamos a entrar después, para que vean cómo se hace, ya, atiendan nomás la clase, ¿yo puedo decir profesor?, un ratito, un ratito, después hacemos eso, vamos a explicarle, ¿acá cuántos hay?, dos, ¿no es cierto chicos?, si yo miro de arriba hacia abajo, miren chicos, claro, yo no estoy viendo lo que está detrás, pero se supone que este cubito, el que estoy señalando, miren, el que estoy señalando, este cubito, se supone que ahí abajo hay otro, entonces por eso me estoy fijando de lo que está acá adelante, acá hay dos, ¿bien?, luego, en el de acá, hay 10, acá también hay dos, pongo dos, ¿listo?, acá también hay dos, y acá también hay dos, ¿listo?, bien, claro, yo no lo veo, pero hay dos, porque si no, ¿cómo se sostiene?, y acá, acá en este, hay uno, y acá, uno, ¿total cuántos hay?, 10, claro, ustedes lo que van a hacer chicos es multiplicar, ¿cuántos dos hay?, lo que van a poner es así, cuatro por dos, más uno por dos, y eso es lo que van a hallar, ¿no chicos?, cuatro por dos, y entonces tenemos que cuatro por dos es ocho, más uno por dos, que es dos, y todo eso va a salir igual a, ¿igual a cuánto?, como dijeron, 10, 10, ¿no es cierto?, igual a 10, perdón, un ratito, no ha salido el igual ahí, ya, listo, eso sería lo que van a hacer chicos, contar de arriba, ¿no?, dos, 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 uno, uno, bien, listo chicos, no lo van a hacer de esta forma, ya, también podría haber contado de manera por pisos, pero no lo vamos a hacer, acostumbrese a contar de esa manera, ¿bien?, listo chicos, vamos a borrar y nos vamos a ir más abajito, a ver, un momentito, a ver, acá, ahí, ¿cuántos hay en la primera? este está fácil, ¿no?, acá hay dos, 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 ocho, más uno, nueve, nueve, vamos al del costado, a ver, vamos al del costado, a ver, vamos a ver, ¿cuántos hay acá?, donde estoy señalando, ahí hay, si yo veo adelante, tres, ¿no es cierto?, acá, a su costado también hay tres, acá, ¿cuántos hay?, dos, tres, dos, 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 acá, dos, dos, ¿cuántos hay?, tres, diez, 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 ¿vieron que fácil chicos?, es contar, pero vamos a ir complicando los problemas, vamos a ir complicándolos, ¿ya?, yo les tengo más, a ver, yo les tengo más, pero un poquito más complicados, a ver, vamos a hacer uno, ahí está, el de acá, el de acá, el de acá, vamos a ver, ¿cuántos hay acá en la primera columna?, ahí, ¿cuántos hay acá?, tres, 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 acá, ¿cuántos hay?, dos, 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 hay siete, cuando ya no, acá hay dos también, total siete, vamos al nivel avanzado, ¿ya?, vamos al nivel avanzado, porque está ahí fácil, están viendo que está todo fácil, vamos al nivel avanzado. Profesor, ¿no vamos a hacer el libro? Sí, luego, hijo, primero tienen que ver esto, de ahí practicamos, ¿ya?, bien chicos, acá ¿cuántos hay?, vamos a ver, ahí donde dice uno, ahí ¿cuántos hay?, ¿dónde dice uno?, dos, dos, profesor, profesor, puede ir avanzando lo del libro, porque a mí ya me enseñaron esto de conteo de cubos, a ver, a ver, hijos, hijos, ¿qué pasa?, ya, ¿dónde hay dos?, ¿cuántos hay?, cuatro, 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 tres, ahí hay tres, acá también hay tres, acá hay tres, acá Dos, dos, dos. Ese cinco. Dos, dos, dos. Y ahí también dos sería catorce en total. A ver, conten en total, ¿cuántos hay, chicos? Catorce, profesor. Catorce, dos, seis, diez, catorce. Bien, chicos, vamos a dejar de compartir esto porque está muy fácil. Vamos a ir a otro PPT que tengo. No, a otro, a otro jita. Bueno, esto está fácil. Vamos a sacar, vamos a otro, ¿ya? Vamos a dejar de compartir, chicos. Vieron que ya está todo fácil. Vamos a dejar de compartir y vamos a ir a otro, ¿ya? Bien, vamos a compartir. Vamos a ir al siguiente que vendría a ser... Conteo de cubos varios. ¿Dónde es ese varios? ¿Dónde está? Un ratito. Ya. Vamos acá. Vamos a compartir. Ya, miren, chicos. Cuando ustedes cuentan de la manera que estamos contando, si ustedes proyectaran, si ustedes lo vieran de arriba hacia abajo, esto es lo que tendrían que estar haciendo, ¿no? Que les salgan... Miren, chicos, les estarían saliendo estas figuritas. Observen. Les estarían saliendo esas figuritas. ¿Bien? De abajo. Esos rectángulos. Esa figura de acá abajo. A ver. ¿De quién creen... Vamos a utilizar flechas. ¿De quién creen que es la primera figura? ¿A cuál corresponde? A la cuarta. A la cuarta. Ajá. Entonces, agarramos una flecha. A ver, agarramos una flecha. Vamos a agarrar una flecha. Y es a la cuarta, ¿no? Muy bien. Esta corresponde a la cuarta, ¿no? Claro. Dos, dos, uno, uno, ¿no es cierto? De la segunda, ¿cuál corresponde? La tercera. La tercera. Claro. Sería tres, uno. ¿No es cierto? Tres, uno. Esta de acá, la que sigue... La primera. Claro. Sería dos, 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 dos. La primera. ¿No? Esta de acá... Con la última. Con la última. La última. La última, ¿no? Porque acá sería dos, uno, uno, uno. Y la última con la segunda. Y finalmente la última sería con... Con la segunda. Entonces, chicos, ustedes están viendo, chicos, ustedes están viendo, acá podemos ver, que ustedes están viendo cómo es que... A ver, un ratito. Cómo es que ustedes pueden verlo de arriba hacia abajo, ¿no? Ah, profesor, mire, ahí tengo dos, dos, uno, uno. Bien. Esa forma de utilizar es muy importante porque eso le permite a ustedes proyectar utilizar lo que se llama proyecciones. Y es muy importante en su desarrollo geométrico el que sepan proyecciones. A ver, chicos. En este primero, ¿cómo sería acá? ¿Cuánto le pondría acá? A ver, un ratito, voy a bajar un poquito más. ¿Qué número pondría acá? A ver, cada uno es con su figura ahora acá. Cada uno es con su figura. ¿Cuánto le tendría que poner acá? Uno, uno. ¿Qué número? Uno, tres. Acá, acá. ¿Qué número le voy a poner? Uno. El tercero, el tercero. No, 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 no. Acá no hay tercero. ¿Qué? Acá cada uno está con su forma de arriba. Uno, uno, uno. Uno, uno. Uno, uno. ¿Han costado cuánto le pondría? Uno, tres, 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 tres. Ahí, ¿cuánto le pondría? Uno, uno. ¿Cuántos hay en total? ¿Cuántos hay en total? Cinco. 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 Ese sería el total, ¿no es cierto? Entonces ponemos el total. Ahí no lo vamos a poner, lo vamos a poner mejor acá arriba. Entonces, ¿cuántos hay en total, chicos? Cinco. Cinco. Ahora vayamos al otro. ¿Cuánto debo poner acá? Tres. 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 ¿Cuántos hay en total? Tres. 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 ¿Acá cuánto debo colocar? Dos. Dos. Abajito, ¿cuánto debo colocar? Uno. Dos. No, abajito, al que sigue. Uno. Uno. ¿Aqué costado cuánto debo colocar? Uno. Uno. ¿Al costado? Uno. Uno. ¿Al costado? Dos Y abajito Uno ¿Cuántos hay en total? ¿Cuántos hay? Ocho Ocho ¿No? Juntamos todos Dos más dos Cuatro, seis, siete, ocho ¿Aquí cuánto hay? Ocho Tres Dos ¿Cuántos hay en total? Tres Dos 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 A ver, a ver A ver, apague A ver, apague Acá con los chicos ya Apaguen A ver, no me van a obedecer Apaguen Apaguen Ya Miren chicos, lo que les decía Va a haber figuras donde no se ve lo de atrás O se ve una partecita Entonces, si yo lo miro de arriba Porque hemos dicho que vamos a contar mirando de arriba ¿No? La percepción visual Yo veo que hay atrás, están escondidos Pero ahí, entonces aparece el número ¿Qué número voy a poner entonces ahí? Dos Dos Bien chicos, dos Adelante Adelante Voy a ponerlo abajito ¿Cuánto sería? Tres 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 Al costadito Uno 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 Dos Uno ¿Cuántos hay en total? Siete 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 Siete, ¿no? Vamos a colocar entonces ahí Ahora El último ¿Cuántos hay acá? Tres Tres Muy bien Siete ¿Cuántos hay en total? Tres Siete 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 ¿Vieron chicos? Siempre mirando de arriba hacia abajo ¿Ya? Siempre mirando de arriba hacia abajo Chicos Esto de acá Esto que les voy a señalar chicos Esto de acá Es muy importante Tener esa visión De todos los que están acá Esto de acá es muy importante Porque eso me va a permitir Luego cuando vaya a una universidad Saber, observar Y a los que llevan ingeniería Estudian lo que se llama geometría descriptiva Y es muy importante Saber Tener Una percepción visual De lo que vemos Desde la parte de arriba ¿Bien chicos? Bien Vamos al siguiente Muy bien Vamos Después de esto Vamos a ir al libro ¿Ya? Un ratito Después de esto Nos vamos al libro Ahí está ¿Cuántos hay Y en el primero De frente vamos a poner la respuesta Ya sabremos cómo hacerlo ¿Cuánto cae? 10 Muy bien A ver un ratito Un ratito Vamos a poner la respuesta 10 ¿Cierto? En el otro hay 13 En la siguiente 13 A ver acá es 2 1 2 5 8 10 11 13 ¿No? El otro 12 El otro 12 El otro es 3 3 6 6 6 2 6 2 6 Muy bien Yo creo que ya todos están preparados Para hacer su libro Muy bien Los felicito chicos Vamos a ir todos al libro A la página 55 ¿Ya? 11 profesor Hay en ese Porque en la parte del medio No hay ningún cubo En la parte del medio Ay Verdad 11 11 Ay profesor En la parte del medio No hay ningún cubo Sí Tiene razón Tiene razón Tiene razón Su compañero Muy bien Muy bien Tu intervención Porque como ustedes ven Acá Le voy a señalar con una línea Gracias hijo Con una línea Con una línea Le voy a señalar Miren chicos Acá está escrita Acá está una rayita ¿No? Significa que ahí Está siguiendo Y se está viendo Quiere decir que ahí está vacío ¿No? Ahí está vacío Tiene razón Acá está vacío Porque si no hubiera estado esta línea Ahí sí hubiera habido 12 Pero como está siguiendo Quiere decir que acá está vacío Entonces ¿Cuántos hay? Muy bien Muy buena acotación ¿Ah? Entonces hay 11 ¿No chicos? Hay 11 Entonces acá Tenemos que colocar Que hay A ver un ratito Hay 11 Bien Hay 11 ¿Ya? Ya no hay 12 Si no hay 11 Listo chicos Ya Hay 11 entonces Ya muy bien hijo Muy buena acotación ¿Ah? Por eso le decía Que hay que Mirar bien Pero Ese sería un problema De repente El más difícil Bien chicos Vamos todos a la página Eh Del libro La página 55 Bien Página 55 Bien Y vamos a hacer A ver ¿Cuántos cubos hay? A ver A ver Página 55 Yo no voy a decir ¿Qué tienen que hacer? Chicos Chicos Observen Todos me tienen que numerar Como he hecho yo Todos me tienen que numerar Entonces Luego que numeren Van a sumar ¿Ya? Profesor ¿Se puede hacer mentalmente? A ver Si se puede Pero vamos a acostumbrarnos A hacer la manera Correcta Todos me hacen Como he hecho yo acá Me colocan La cantidad Entonces ¿Qué van a colocar En el que está más arriba? ¿Cuánto? ¿Qué número van a colocar? En el que está más arriba Ahí en los cubos Uno No En el que está más arriba En el más alto ¿Qué página? 55 Página 55 Página 55 Página 55 ¿Bien? Página 55 Ya Ustedes van a colocar Entonces ahí Arriba Tres ¿No es cierto? Tres ¿No es cierto? Arriba Luego En el segundo Van a poner 2 2 2 2 ¿No es cierto chicos? Están colocando 3 2 2 2 Y finalmente abajo Van a colocar 1 1 1 1 1 1 En los espacios ¿Cuánto suma todo? A ver Súmen 14 14 Muy bien Pero hay que colocar así chicos ¿Ya? Así Como les he enseñado ¿Ya? Entonces colocan En el de más arriba ¿Cuántos hay? Si ustedes miran de arriba Hay 3 Después van a mirar Los que están en los otros 2 2 2 Y finalmente van a colocar 1 1 1 1 Si todos suman Va a quedar 3 Más 2 por 3 Sería 6 9 Y más los 5 de 1 Sería 5 por 1 14 Ustedes van a hacer esto Miren chicos Profesor Yo estoy avanzando el libro Y resolví el reto Más 2 por 3 Así van a hacer En la respuesta 3 Más 2 por 3 Más De 1 hay 5 ¿No? 1 por 5 Listo ¿Cuánto suma entonces? 3 Recuerden el orden de las operaciones ¿No? 2 por 3 6 ¿No es cierto? 2 por 3 6 Y más 5 Sería 14 Muy bien En la número 2 Ya pusieron arriba ¿Qué se pone arriba? A ver Pongan arriba ¿Qué van a colocar? Profesor En la primera 3 y 14 Ya sí Ahí está 14 Ahora en la segunda A ver Pongan Con su lápiz Arriba 3 3 ¿No es cierto? 3 La 2 sale 12 La 2 sale 12 Muy bien ¿No? Van a colocar 3 3 2 2 Y también hay 2 de 1 A ver Entonces En la número 3 Chicos En la número 3 A ver En la número 3 ¿Cuántos de 3 hay? 2 ¿No es cierto? En la número 3 3 3 Sería 2 por 3 ¿No? Hay 2 de 3 Más ¿Cuántos de 2 hay? 2 también 2 por 2 ¿Y cuántos de 1 hay? También hay 2 de 1 Sería 2 por 1 ¿Listo? La 3 sale 11 Sale 6 4 2 12 saldría la tercera Muy bien Ahora la 3 Observa y determina cuántos cubos existen en la siguiente figura Ahí sí chicos No lo voy a poner de arriba Ah, acá sí no Porque no va a poder llenar Ahí lo tenemos que ver de frente De costado Entonces ustedes van a poner De costado Donde están ahí los cuadrados ¿No? De costado Y van a colocar ahí Arriba ¿Qué van a colocar? 1-1 ¿Ya? Donde hay que colocar en los cuadrados Coloquen 1-1 Profesor Le muestro chicos En la 3 sale 11 Le muestro, miren chicos Profesor La 3 sale 11 Ya Pero te estoy explicando Está bien Sale 11 Le van a colocar acá chicos 1-1 Y abajo van a colocar No como estamos haciendo Si no van a colocar 3-3-3 ¿No? 3-3-3 1-1 ¿Listo? Entonces sería 3 por 3 ¿No? En la número 4 sería 3 por 3 Más 2 por 1 ¿No es cierto? Porque hay 2 de 1 Y esto sería 9 más 2 11 Muy bien ¿Listo? Entonces chicos A ver Atiendan Atiendan un ratito En los demás problemas Hemos estado mirando de arriba En este caso Como no podemos ponerlo a de arriba Lo miramos de costado Y colocamos ahí los números Así como hemos estado colocando de arriba Ahora lo hacemos de costado Porque no lo observo todo No puedo colocarlos de arriba ¿Bien? Listo chicos Vayamos Al problema número 4 Uy ya nos ganó el tiempo Ya Tenemos 3 minutos Problema número 4 En la figura se tiene una sucesión de cubos ¿Cuántas superficies o áreas del cubo 5? Ya El cubo 5 no se ve ¿No chicos? No se ve el 5 ¿No? Están en contacto con los demás Permítame A ver El número 5 ¿Con cuántos cubos está en contacto? A ver ¿Quién me dice? Con 5 Con 5 Con 5 ¿Con qué Con qué número se está en contacto El número 5? 4 4 Con 4 A ver Para la pregunta número 5 Yo tengo ahí Escondido el cubo 5 Cuando me dicen Está en contacto Quiere decir que están Mirándose Entonces El primero que está en contacto El 5 El 5 Está en contacto Con el 4 ¿Sí o no chicos? Con el 4 ¿Sí o no? Porque el 4 está pegadito ¿Con qué más se está en contacto? Con el que está arriba ¿Quién es el que está arriba? Con el 2 Con el 6 Después con el que está en contacto El 6 Y finalmente con el que está delante ¿Quién es el que está delante? ¿Quién es el que está delante del 4? 8 El del 5 Perdón El 8 Muy bien El 8 está delante del 5 Que está escondido Entonces ¿Cuántos son? Entonces son 4 ¿Ya? 4 con los que tiene contacto ¿Bien? Chicos Cuando yo hablo de contacto Estoy hablando Nuevamente Les repito Cuando yo hablo de contacto Quiere decir que están así Pegados ¿Ya? Es decir Yo tengo acá dos libros Están ahí mirándose ¿Ya? Están mirándose ¿Ya chicos? Están mirándose Entonces con lo que se está mirando Son con el 4 Con el 2 Con el 6 Y con el 8 ¿Listo chicos? Muy bien Bien Yo creo que ya nos vamos Vamos a hacer La última del nivel 2 Y ahí terminamos Bien ¿Cuántos cubos existen En la página 56 En la pregunta 1 Del nivel 2? Eso igual lo hacemos de costado Enumeren De costado 3 3 3 1 1 ¿Cuánto es? 11 11 11 Hay 11 Bien 11 sería la respuesta Bien Y finalmente La 2 Ya lo demás queda de tarea 24 24 24 24 24 Ojo ¿Ya ves? No está pidiendo cuántos cubos hay ¿Por qué no leen la pregunta? ¿Ya ves cómo se equivocaron? ¿Qué dice la pregunta? ¿Cuántos de los cubos Pueden quedar pintados En dos de sus caras En la siguiente figura? A ver ¿Cuántos de los cubos Lo que me está diciendo ¿Cuántos de los cubos Se ven dos caras? Nada más A ver Comiencen a ver ¿En cuántos de esos cubos ¿En cuántos de los cubos que están viendo En la pregunta 2 Se ven solamente dos caras? A ver Vean Vean ¿Cuántos hay de dos caras? A ver De los que se ven de dos caras Solo seis Que solamente se ven dos caras Ustedes saben que el cubo Tiene seis caras ¿No es cierto? Seis caras Pero ¿Cuáles son los que se ven solamente dos? A ver Comiencen a contar ¿Cuáles se ven dos? Chicos Vamos a empezar De atrás Pero señor No he escrito la pregunta ¿Me la puede explicar? A ver Yo tengo acá un cubo ¿No es cierto? Se comienzan a pegar varios cubos Me está diciendo Si yo observo Toda esa ruma de cubos ¿Cuál solamente se ve dos caras? Los demás están tapados ¿Cuál? Yo puedo observar Que hay dos caras nomás ¿Me entiendes? Que haya dos caras Nada más que se ven A eso se refiere Seis profesor Seis ¿Cuántos? Seis Seis Hay seis arriba Que se ven Y los de abajo No están contando Los de abajo A ver ¿Cuántos de los cubos 14 5 Recuerden que los de abajo También pueden hacerlo Lo que pasa es que ¿Cuántos de los cubos Se pueden pintar? Ustedes pueden Levantar eso Y entonces serían Seis de arriba Catorce Catorce Seis de arriba Y los mismos seis de abajo Serían doce chicos La respuesta A ver ¿Sabes cuáles van a ser? Yo le voy a poner nomás A ver Yo le voy a poner Para que ya con esto terminamos Yo le voy a poner Ustedes tienen como Algo así ¿No es cierto? Arriba ¿No? Bien Ustedes tienen algo así Arriba Que son Perdón De cuatro por cuatro ¿Ya? Ustedes tienen así Así arriba Bien El de acá Por ejemplo Con el de acá Solamente se ven las dos caras Este sería uno El de acá Con lo que está allá abajo Serían dos Acá Perdón Acá era de tres ¿No? Perdón ¿Ya? El de acá También se ven dos caras Sería tres El de acá También se ven dos caras Con el que está al costado Sería cuatro El de acá También se ven con el de abajo Cinco El de acá no Porque tiene uno Dos Tres caras Que se ven Ya Esas seis caras Son las de arriba Más las seis caras De abajo Que también van a ser de dos Son seis más seis Dos ¿Listo? Las caras que se ven Pero profesor Le tienes que quitar Tienes que quitar ¿Quién? ¿Cómo? Cuatro Porque en las esquinas Se ven tres lados Claro Por eso yo estoy poniendo Solamente los que están acá No de las esquinas Solamente estos Son los que tienen dos lados Los que están en la parte de arriba Son seis Y los que están de acá abajo También va a ser lo mismo Van a tener De dos lados Nada más Que se ven Sería seis más seis Doce Bien chicos Ustedes lo terminan de analizar Bueno Esa es una pregunta Un poquito más difícil Pero ustedes ya saben Que hemos hecho Conteo de Cuba Bien chicos Se nos ha pasado la hora Continúen con sus aprendizajes Ahora sí El día de ayer Ya me había adelantado Chicos Que pasen Háganle pasar a sus papitos Un feliz día Abrácelo Llénenlo de cariño A sus papitos Que se sacrifican Por ustedes Cada día Por ser mejores Así que espero Que pasen Un bonito Feliz día del padre Un abrazo Para sus papitos Les deseo Un feliz día al padre Y que lo pasen bien Bien Nos vemos chicos Que lo pasen bien Bien Bendiciones Bien Bendiciones Ya De igual manera Cuídense Ya les mando Su tarea Y su Ya les mando Su tarea Y su clase De ahí